¡Vualá! Conserva su tasa de rendimiento en 15% y se posiciona como la oferta actual más competitiva del mercado. Si quieres saber todos los detalles, te invito a que te quedes. Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Te saluda tu amigo y servidor Miguel Ángel Rocha. Y antes que nada, muchas gracias por estar aquí en otro video más del canal. Y bueno, pues pasemos a la información. Y es que hoy, 30 de abril, termina la vigencia de la tasa de rendimiento del 15% que está ofertando actualmente WALA. Que por cierto, hoy también es Día del Niño. Muchas felicidades a todos. Pero bueno, como te comentaba al principio del video, WALA hizo el anuncio oficial de que conserva su tasa de rendimiento en 15%. Este anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, así como de un comunicado de prensa, el cual mis amigos de WALA muy amablemente me hicieron llegar y comparto contigo. Dice lo siguiente, Ciudad de México, 30 de abril del 2024, WALA reafirma su compromiso con sus cuentavientes y el mercado mexicano al conservar su tasa de rendimiento de 15%. Con esto, nos convertimos en empresa financiera que ofrece la tasa más competitiva en el país. Lo cual es muy cierto, ya que estaría por encima de lo que ofrece actualmente la competencia como NUCLAR y probablemente STORY. Ya que si bien STORY ofrece igual el 15%, hoy 30 de abril también se termina la vigencia. Así que habrá que esperar y ver cuál sería el anuncio de la oferta que estará ofreciendo STORY. Esto sería yo creo por la noche máximo a la medianoche, pero bueno, sigamos leyendo. Ante la actual guerra de tasas, los usuarios han demostrado un gran interés en adquirir soluciones que maximicen el valor de su dinero. Sin embargo, solo el 7% de las personas económicamente activas poseen una cuenta de inversión, lo cual indica la necesidad de promover vehículos de fácil acceso que fomenten la generación de capital. Debido a lo anterior, WALA no se ha quedado con oídos sordos y ha optado por mantener su tasa de rendimiento al 15%. Y es que sí, actualmente hay mayor competencia entre entidades financieras por cual ofrece los mejores productos y hoy en día más en cuentas a la vista que son este tipo de productos que ofrecen rendimientos, pues al final le permite a la entidad capitalizar los recursos de los ciudadanos. Así que lo principal es que nosotros como clientes veamos cuál es la entidad financiera que nos ofrece más y mejores beneficios por tener nuestro dinero con ellos. Y por lo mismo, WALA sería una de las mejores opciones actualmente y no solo por su tasa del 15%, sino por la simplicidad del esquema de los rendimientos, pues como aquí lo indica, ellos quieren evitar que los usuarios tengan que mover su dinero de un lugar a otro dentro de la aplicación o mantener el dinero congelado por algún tiempo, por lo cual el rendimiento aplica para todos los clientes con saldo en cuenta y sin condiciones de plazo. Así de esta manera el dinero que entre directamente a tu cuenta WALA te empezará a generar rendimientos diarios de manera automática, sin necesidad de que lo muevas a un apartado o que tengas que ponerlo a un plazo fijo para que te genere X tasa de rendimiento. Además, algo muy importante que no hay que olvidar es que WALA, a diferencia de otras entidades financieras, es un banco digital, pero al final un banco, pues hoy en día opera con una licencia bancaria, lo cual además de permitirle brindar más productos como la tarjeta de crédito, portabilidad de nómina, también tendrá mayor protección nuestro dinero, pues este estará protegido por el seguro del IPAP, el cual es de aproximadamente 3 millones de pesos, lo cual brinda a nosotros como clientes mayor seguridad y garantías. Ahora, por último y no por eso menos importante, ¿cuál sería la vigencia de esta tasa de rendimiento del 15%? Bueno, pues en este caso, tal y como lo indica el comunicado, será vigente hasta el 30 de mayo del 2024. Posterior a eso, WALA hará una evaluación de ella y decidirá si mantener la tasa, bajarla o quien dice que no verá, tal vez aumentarla. Pero lo que sí te puedo confirmar es la vigencia, pues esta la confirmé directamente con mis amigos de WALA, la tasa del 15% tendrá vigencia hasta el 30 de mayo del 2024. Bueno amigos, esto sería todo. WALA está cada vez más fuerte ofreciendo más y mejores productos, pues sin duda este 15% en tasa de rendimiento y sin condiciones, hace que se convierta en una de las mejores opciones del mercado. Además, está ofreciendo más productos, pues recientemente también hizo el anuncio oficial de la portabilidad de nómina brindando beneficios exclusivos aquí abajo en la descripción del video. Te dejo el enlace de ese video por si lo quieres ver. Me despido, espero te haya gustado. Si tienes alguna duda, por favor déjamela en los comentarios y con mucho gusto la responderé. Y nos vemos. Hasta la próxima.